Hace tanto tiempo que te vi Ahora sí, el grito de las mujeres En la vida siempre se les sucede A los claros no nos llegan A los claros no nos llegan A las claras no nos llegan No estuvimos tan cerca, no queríamos pasar No vi, no vi las semanas, sin luz ni el dolor Y mis manos se quedan vacías en dos Y mis ojos se llenan, nunca me voy Las mujeres, sin luz ni el dolor Y que te parece un hielo Y que te parece un hielo De aquí, no voy a dejar Que te parece un hielo La vida siempre suele suceder Que a los que de ellos no los quiera invitar La vida siempre suele suceder Que a los que de ellos no los quiera invitar Que a los que de ellos no los quiera invitar